Y aquí estamos de regreso ya con el consumidor y con el doctor Luis Felipe, encarnación en el sotorrino laryngólogo. Doctor, esa era una de las palabras más difíciles para mí de pequeño aprenderme. Muy buena para jugar al ajorcado. Ya lo sabe, pero siempre iba, me llevaba mucho al médico, me la aprendí porque yo sufría los oídos. Y siempre tuve que asistir a uno de ustedes. Doctor, la sinusitis, un tema muy interesante. Mucha gente en estos días con estos cambios climáticos, estos fritos, se les revoltea la cosa. ¿Qué es la sinusitis? Es una inflamación de las estructuras de la nariz y de los agujeros que están alrededor de la nariz que se llaman senos. Entonces ya no se habla de la palabra dentro de los otorrinos, no se habla de sinusitis, sino de rinocinusitis. Porque la inflamación normalmente afecta la nariz y los senos que están alrededor. Doctor, nosotros hicimos una encuesta, tú sabes que siempre salimos a la calle a preguntarle a la gente qué provoca la sinusitis. Vamos a ver qué piensa el dominicano. Bueno, la sinusitis es un resfriado que se va adquiriendo a través del tiempo, ya sea, bueno, también puede ser también por el motivo de mayovizna, alguna persona haya tenido una acumulación de gripe en el pulmón, entonces eso es lo que produce la sinusitis. Bueno, el mal uso de los detergentes, esos aires, por ejemplo, este cambio de clima de ahora, eso produce sinusitis, esa brisa y esas cosas, los perfumes fuertes. La sinusitis es producida a través de una alergia, eso se debe a las altas contaminaciones que estamos sometidos. Bueno, es una infección que viene de los mocos, que se va acumulando, a según van los años que van pasando, da mucho dolor de cabeza. La gente dice que lo provoca un resfriado en la cabeza. Si no existe, cuando uno coge mucho calor, la gripe mala se le va a la cabeza. Doctor, el pueblo habló, ¿qué usted cree? Hay falta mucha orientación sobre lo que es la... La gente tiene la percepción de que la cabeza es hueca y de que el moco de la sinusitis se acumula y que todo esto es un envase grande y que por lo tanto se va acumulando con los años y como que a veces cuando uno al consultorio le dicen, doctor, deme algo que me saque todo eso. El moco de la nariz es imprescindible para la vida, es decir, que no tiene moco se muere a largo plazo. Es necesario, pero el moco sale de las paredes de la nariz, no sale de un envase que esté ahí. Lo que sí sucede es que algunos, por ejemplo, hablaron de qué la produce, pero lo que ellos mencionaron son lo que desencadena los síntomas. Algunos dijeron, ¿el frío produce la sinusitis? No, el frío desencadena los síntomas de sinusitis. Otro dijo, la alergia produce la sinusitis. Ese fue el que anduvo más cerca. La rinitis alérgica es la principal causa de sinusitis. Otra persona dijo, los mocos que se van acumulando durante el tiempo. No, no se van acumulando. Eso es una consecuencia de... Hay una persona que nos pregunta, si existe ya, un poco usted lo ha contestado, pero me gustaría que fuera más específico. La diferencia entre la rinitis y la sinusitis, doctor. Sí, se dice rinocinusitis, porque realmente es una combinación de cosas. Cuando se inflama la nariz, también se inflaman los senos. Lo que pasa es que la palabra rinitis se reserva casi exclusivamente para la inflamación producida por la alergia. Y cuando la gente dice rinitis, se está refiriendo a la rinitis alérgica, que es esa que se produce cuando nos exponemos al polvo, al polen. Y hay otro tipo de rinitis que sucede cuando nos exponemos al cambio de temperatura, que se llama rinitis vasomotora. Entonces, a esa rinitis, ahora la gente habla de sinusitis cuando ya presenta dolor de la cara, dolor de cabeza, salida de moco, que en ocasiones puede ser fétido, inclusive inflamación de la cara y hasta de los ojos. Doctor, ¿hay una predisposición entre las personas? ¿Se hereda la sinusitis? Se heredan los factores que llevan a la sinusitis. Hay una cosa que puede producir sinusitis, que es una alteración de la forma, de la estructura interna de la nariz. Uno, como se parece a sus padres, puede adoptar, puede heredar las formas del cuerpo de sus padres. Entonces, eso se puede heredar por ese lado. Y la rinitis alérgica, que produce una inflamación de la nariz, que tapa los desagües y lleva a sinusitis, también se hereda. Entonces, en ese aspecto, las causas de la sinusitis son hereditarias. Ok. Entonces, doctor, ¿es multifactorial, entonces? Es multifactorial. Una persona que ya tenga todos estos factores y no necesariamente se exponga. Si tú no te expones a la sustancia alérgica, no te va a dar la alergia. Ok. Lo que pasa es que muchas veces estas sustancias son inevitables. ¿Y cómo no determina a qué uno es alérgico, doctor? Se hacen pruebas de alergia y aquí interviene el papel del alergista, que lamentablemente en nuestro país son muy pocos y los seguros médicos no los cubren. Tradicionalmente se consideraba que la alergia era una enfermedad de rico. La alergia afecta al 50% de la población en algunos países. Y lo que hay que hacer son pruebas de alergia y en función de lo que salga en esa prueba se puede fabricar una vacuna. Para ponértela, lo único que es una vacunación que dura varios años, que al final de la vacunación ya no eres alérgico a esa sustancia. Ok. Doctor, me pregunta aquí, Juan Eloisa, quiero saber si un dolor persistente de cabeza es que uno está sufriendo de sinusitis. Porque yo sufro de rinitis conjuntivitis. Conjuntivitis. Hay un tipo de rinitis, la alergia de la nariz, que se llama rinoconjuntivitis. Porque cuando afecta a la nariz también afecta a la conjuntiva del ojo. Y son personas que viven lagremeando, frotándose los ojos. La conjuntivitis por sí sola puede producir dolor de cabeza, pero hay 50.000 causas de dolor de cabeza. Habría que hacer una investigación porque muchas veces la gente atribuye el dolor de cabeza a sinusitis y luego cuando hacemos los estudios y el examen descubrimos que no tiene nada en los senos. Entonces la causa puede venir de otro lugar, de un problema de las vértebras, de un problema en la cabeza. Hay parásitos que se alojan en la cabeza. Ok. Y esas situaciones hay que investigarlas. O sea que no necesariamente, porque he tenido varias preguntas aquí del tema del dolor de cabeza. La gente se ha enfocado mucho en el tema del dolor de cabeza. No necesariamente un dolor de cabeza tiene que ser sinusitis. No necesariamente. Tiene que haber una combinación de varias cosas y el dolor de cabeza pudiera ser, ¿no? Puede ser. Puede ser. Pero hay una cosa que hay que tener claro, la diferencia entre dolor de cabeza agudo y dolor de cabeza crónico. Ok. Para que la gente comprenda, cuando los médicos hablamos de agudo, estamos hablando de algo que se presentó hace poco tiempo. Ok. Agudo es algo que tú tienes desde hace una semana, desde hace dos semanas o que te comenzó ayer. Crónico es algo que tiene meses o años. Entonces cuando estamos hablando de la sinusitis aguda, estamos hablando de una sinusitis que normalmente se desencadena por una gripe. Ok. Cuando hablamos de la sinusitis crónica, son estas personas que siempre viven sufriendo cada cierto tiempo de esta enfermedad. Doctor, hemos hablado de, hemos conocido así rápidamente la sinusitis. Pero usted no nos ha dicho cómo curarlo, que es lo que es la parte más importante. O sea, mucha gente queremos saber, incluyéndome, doctor, usted sabe que tenemos problemas serios. ¿Cómo? ¿Qué hacer contra la sinusitis? Vamos a, pero usted lo va a decir después que regresemos de la pausa. Y estamos de regreso con el consumidor y seguimos hablando con el doctor Luis Felipe de Encarnación de este tema tan interesante del día de hoy, la sinusitis. Doctor, vamos ahora a la parte de la solución del problema. ¿Cómo nosotros solucionamos la sinusitis? Existen diferentes tipos de sinusitis. La aguda la podremos curar con medicamentos antigripales, con medicamentos sintomáticos, en muchos casos necesita antibióticos. La sinusitis crónica ya es otro problema. Esa es la que la gente dice que la sinusitis no se cura. Y en ese caso, hay muchos casos que no se pueden curar porque corresponden a condiciones del individuo que no podemos cambiar. El tratamiento principal de la sinusitis es a base de corticoides, es decir, cortisona, en spray que se pone en la nariz. Es bueno que usted diga eso en spray porque hay otra. Sí, porque la que es bebida no. La que es bebida ya inclusive ni siquiera se recomienda que se tome para esto. La cortisona es uno de los mejores medicamentos para muchas patologías, pero tiene efectos secundarios. Entonces, la que es en spray tiene la gran ventaja de que se queda en la nariz y la que se absorbe al cuerpo en muy pequeña cantidad. Doctor, tenemos una llamada de Santiago. Adelante. Vamos a recibirla. Buenos días. Hello, buenos días. Hello. Se cayó. Hello. No, ok. Parece que se cayó la llamada. Doctor, entonces, ¿qué más? ¿Qué otras recomendaciones? La otra cosa es en los pacientes que tienen rinitis alérgica o rinitis ocupacional, que son las personas que trabajan con polvo, que trabajan con madera. O como en el caso de una señora, una joven que me escribió, que hablaba de que ella trabaja en un salón y los químicos del salón. Entonces, la solución es la evitación. Evitación 500. Evitación, es evitar la exposición a esa sustancia. Si no, puedes pretender que haya un medicamento que te cure el problema y que te sigas exponiendo a la causa del problema. Claro. O sea, obviamente hay que alejarse de eso. La otra cosa que ayuda muchísimo son los lavados nasales. Cada vez entre el mundo de la otorrinolaringología se estimula más el lavado de la nariz con agua de sal, agua de mar. Existen productos, una costumbre de los yoga, que ellos utilizan una tacita como una tetera, que se ponen en la nariz y esa tacita les lava la nariz y les ayuda a sacar el moco, pero además a reconstituir el movimiento. Doctor, pero yo había escuchado eso de que la gente, cuando tienen una sinusita, que vayan a la playa. Exactamente. Mire, yo pensaba que era un mito, doctor. Sí, pero cuando tienes la nariz inflamada, las sustancias químicas del agua te pueden irritar. Ok. Pero los lavados de la nariz con agua de sal, limpia, te van a ayudar mucho. Ah, qué bueno. Buenos días, una llamada, buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? De Jaina. De Jaina, ok, adelante. Yo tengo una sinusitis y yo tengo seis meses botando agua, agua clara. Buenos días. Es Teresa de Jaina. Es que yo tengo una sinusitis y tengo seis meses botando agua, como agua de la llave, así una agua clarita. Muy bien. Eso parece una rinitis alérgica. Sí. En la rinitis alérgica lo que pasa es que las glándulas de la nariz están estimuladas y están produciendo más moco de la cuenta. Es un moco cristalino, flojo, suave, que sale con facilidad. Y esos son los pacientes ideales para tratarlos con estos sprays y con las pastillas antialérgicas que hay en el mercado. Ok. Doctor, y bueno, usted habla de las recomendaciones sencillas que puede hacer una persona en este momento. Alejarse de todo aquello que, pero la mujer que trabaja en el salón, que es un negocito, doctor, que vive de eso, que tiene para comer, poder comer, tiene que lavar pelo, tiene que utilizar champú químico y demás. El de rizado ese que mata a la gente. Entonces tenemos dos soluciones. Una es el uso de mascarillas, filtros, mascarillas con filtros, y la otra es la colocación de ventilación adecuada. Muchas veces tú vas a estos salones de belleza que no tienen ningún tipo de ventana y tú observas que está todo nublado, ni siquiera puedes ver hacia adelante, y es por la cantidad de tóxicos que hay en el aire. Entonces el uso de mascarillas y la ventilación adecuada que inclusive debería estar regulada, porque fíjate que si tú pones a un empleado a trabajar en esas condiciones, hay personas, por ejemplo, está prohibido fumar para no contagiar con el humo a los que no fuman, pues eso mismo debe suceder con el aire de los salones. Así es, doctor, pero también sabe que hay que hacer mucho, tomar mucha agua, doctor. ¿Usted no recomienda agua? ¿Qué es lo que pasa, doctor? Que no me dejaste llegar a este punto, por eso es lo más importante. Gracias, doctor, un hombre viejo en este programa. Agua Planeta Azul llega a todas las partes necesarias del cuerpo, porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural ideal para su salud. Así es que, doctor, compartir con usted de este brindis de agua, ahí está, y con todo el pueblo dominicano, salud. También recordar que en AFP Reservas avanzamos cada día firmes en nuestro compromiso por garantizar su retiro. La AFP Reservas, la AFP de los dominicanos, ¿qué les garantiza su retiro? Doctor, recomendaciones finales que tenemos que irnos. Recomendaciones finales con respecto a la sinusitis. Evitar la exposición al polvo, evitar la exposición a sustancias químicas, utilizar lavados de agua de sal, consultar a su médico, a su médico pediatra, en el caso de los niños, por ejemplo, los que tienen adenoides, consultar a su médico otorrinolaringólogo, para revisar el diagnóstico exacto del problema de la nariz, porque puede tener solución. Muy bien, doctor Luis Felipe Encarnación, quien está en el Centro Especializado de Otorrinolaringología. Así es, doctor, con los teléfonos 685-0080. Ahí está, en pantalla lo tienen para que si quieren consultar o cualquier tipo de pregunta pueden hacerlo. Doctor, un placer por estar aquí, para nosotros tenerlo aquí en el programa. A continuación, ya tenemos al doctor Mañón, al doctor Mañón por aquí, a Marisela y a Wilfredo Mañón, que ya están con nosotros para tratar el mismo tema, visto desde los ojos de los naturistas. Regresamos ahora.